Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube Yo soy Bandolero7.0 Y bienvenidos a Morkul Ragas Rage Nuevo juego, de acuerdo Es un videojuego en dos dimensiones Que combina plataforma y acción Junto a ciertos toques de exploración Controlarás a Morkul El villano de la historia Que sabe que es un personaje de un videojuego De la existencia de un jugador que le controla O sea, yo Y de unos desarrolladores que le han creado Vamos allá, nuevo juego A ver qué tal Bueno, está Traducido al español, así que estupendo Eh, tú, sí, estoy hablando contigo A ver, aquí tenemos lo de la cuarta pared De acuerdo Que sabe que es un videojuego Pues nada Creo que me has echado una mano para salir de ahí Te lo agradecería, pero no sé quién eres Para recibir tal honor Bandolero7.0 De todas formas voy a ponerte un poquito En contexto, me gustaría ver el mundo Tengo grandes planes de conquista mundial Como villano que soy Pero esos malditos desarrolladores Me han dejado bien atrapado en este software Y no puedo salir por mi cuenta Así que te obligo a que colabores Y me ayudes a salir de aquí O sufras las consecuencias Si cierras el juego Un gatito morirá Miau Soy el dios de la muerte Puedo hacerlo y caerás sobre Tu conciencia Podría darte prisa Algunos tenemos cosas más importantes que hacer Que estar aquí Recuerda al gatito Miau Estupendo Vamos para allá Ahí, este habla como yo Ahí, andalo Ve Hemos salto Toma ¿Eh? Algo ha caído ¿Eh? Aquí hay también cosilla A ver ¿Esto qué es? Aquí no hay nada Te has equivocado de videojuego Dice Jejeje Quieres Eso me gusta a mí los detalles No hay como una especie de lanza o algo Vamos a ver O con las manos A ver Mi señor Este es guardia Veo que está intentando huir de los calabozos Y como usted sabe No puedo tolerar un quebrantamiento de las normas Pero si es mi guardia favorito Tranquilo, Yugi Jeje Esos desarrolladores de videojuegos Ya han venido a pagar mi fianza Jeje ¿Qué? No sé que es un desarrollador Ni un videojuego Ni tampoco una fianza Iré a informarme Al respecto Jejeje Todo esto suena muy sospechoso No se mueva Mientras tanto Por favor ¿Vale? La poticura Cuando juegas tan mal Que estás a punto de que te maten Por décima vez Hazme un favor Utiliza esto Y también son muy saludables ¿Vale? Las poticura Con el L1 Nos curramos Nos curramos Venga A ver Otra vez esto, tío Si no quiero hablar con él A ver Esto podría ir automático Otra vez, tío Ahora, ¿qué hago? Utiliza la poti O que no me deja saltar para allá, tío Es la tercera vez que lo leemos A ver, utilizo la poti Yo qué sé Nada Bueno, nada, tío Este pavo No me deja moverme Ni nada Un palazo Le voy a pegar Otra vez Pero, tío Ah, no se mueva mientras tanto Vale, vale No, pero No me entero de nada, tío Lo he leído ya cuatro veces A ver qué No me estoy moviendo Tiene rollo este A ver Así empieza el huevo Yo le voy a meter un lanzazo O algo, ¿no? Uy, casi Casi Dice que no me mueva Pero Eh, me hago aquí Tipo defensa Vale, tipo Nautilus Vale, R1 Bueno, bueno, no sé qué hacerle A este pavo Sí Qué gracioso Está pegado más fuerte, ¿no? Creo que también puedo hacer Rollo Vale, ya Puedo moverme Se ha cansado ¿Esto será doble salto? Digo yo Venga, vamos a ver Eso Ok Oh, me caí A ver Cómo pasamos El laguillo este Creía que tenía doble salto Pero no Nada, tío A ver cómo pasó esto Ahora vaya tela Y con esto Tampoco Pues no sé A ver No tengo doble salto Ni nada Ni para correr ¿A ver qué hago? Madre mía Empezamos con los rollos A ver No llego ni de coña No sé A ver Controles Escudo el R1 Brum, brum El R2 Y poco más Y poco más Poco más A ver No más tenemos que vaciar esto No tengo ni idea Si me caigo ahí Muero Y no soy capaz De llegar para allá Ahora que tío También voy a morir A ver si es que es por aquí A ver Si Eso parece Porque el otro no Mirar arriba y abajo ¿Vale? Bueno Ahí para ver lo que Nos podemos encontrar ¿Ves? Aquí Allí Puerta también Aquí Estaremos la llave Imagino Toma Vale Toma Combo En el triángulo Aquí tenemos la llave Genial Comencemos la llave Y continuamos A ver A ver Mi cara Mi hermosa cara Esos desarrolladores Debían suponer Que podría escapar Y me han tenido una trampa Pero reposicionamos El boss Co-Líder Y seguimos sin problema Por suerte para ti Tengo nociones básicas De programación Ok Habrá que programar esto Que no te vería A ver ¿Qué hacemos por aquí? Ni idea LR1 Tendré que matarlo ¿O no? ¿O qué? ¡Ay! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me da? ¿Qué me hincha? ¿Qué me está hinchando? Bueno, bueno, bueno Cúrate Cúrate Madre mía Queda poco al... ¡Oh! Este me llega Un montón Venga ya Hinchado, eh Queda una poti nada más Más R1 Y como lo liquido Me da, me da Tampoco tengo mucho ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que habría allí? ¿Viste cómo consigo que baje? R1 Entiendo, eh Me va a matar Bebe ¡Ay, qué me da! Y todo de rebote ¡Ay, qué me da! Ahora, ahí le he dado De rebote Me ha costado, me ha costado Estoy sin poti A ver, ahora qué hacemos Ha vuelto súper fuerte El brumbrum este Compruébalo Ahora podemos cruzar Distancias más largas Y esquivar ataques Ya sabes Era inevitable Conseguiéramos esto Es un clásico También llamado DAS Para mentes más simples Muy bien Ya tenemos el DAS La realidad se les habrá Debido de filtrar Vaya suerte la nuestra Estupendo Vamos A ver A ver A ver Cómo subimos ahora allí Ok Que no llego Ah, bueno Con el DAS Sí, ¿no? Hola, el DAS El redado Sí Vale Lo tenemos Ok Como en Star Wars Jedi Survivor Ahí hemos Querido esta habilidad Para llegar a sitios Más Altos Venga A ver Me estoy yendo Muy para atrás No, vamos bien Vamos a subir ahora Para arriba Como dice El Krull este Vale Uy Uy Por poco A ver Qué me cuenta ahora El Warden Eh ¿Qué haces aquí? Y dije que no se moviera En fin Estoy terminando el papeleo Para sacarle Pero los de arriba No están muy cómodos Con la idea de que deambule A sus anchas Así que procure no hacer ruido Debería seguir en su celda Intentaré no pensar mal de usted Y supondré que se ha perdido Es fácil perderse en este reino Muy bien Continuamos Continuamos En la palanca A ver Viene el ascensor Todo ahí de hueso de esqueleto Venga Vamos para arriba Ok A ver No hemos curado Guay A lo menos un punto de guardado O algo Un punto de control Ok A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Te qué? Vale ¡Fuera, bicho! Lo absorbió Lo absorbo Vale Solamos su energía vital ¿Qué es lo demonio esto? ¡Eh! Que viene otro pa' este Toma Ya sé cómo destruirte Bicho ¿Otro? Ah, no Que son estas lastitas Eh, pero tenemos algo por ahí A ver ¿Qué es lo que hace ahí? Tío ¿Quién hay por aquí? Ah, aquel Ok Ha salido mal Cuidado, cuidado, cuidado Vale Uno Y dos Listo A ver si se ha abierto ya la puerta Al principio no Ábrete, sésamo Se lo he tirado ya al lago, ¿eh? Un poco Odio, se ha abierto esto ahora Me ha dado, me ha dado A ver Me ha dado, me ha dado Dios Me está dando todas, tío Dios Me van a matar Que me matan Uno o menos Son chunguillos, ¿eh? Hay que darle justo en el momento Yo tengo que ir para allá otra vez, ¿eh? ¿También? Dios, que me ha dado las talastitas Cuidado de aquí Vale Uf Bueno Vamos a ir eliminando al enemigo A ver si se ha abierto ya Perfecto Veo que estás haciendo buenos progresos, mi señor He recuperado He recuperado un antiguo poder Que podría ayudarte Eres el mejor, Alfred Después de mí, por supuesto De nada, supongo A ver, Alfred Me ha curado otra vez A ver Salto Otra habilidad desbloqueada Enhorabuena Ahora podemos saltar más Pero vamos Podrían haber dejado esto como mecánica base Malditos desarrolladores El doble salto, ¿vale? Ya lo tenemos Guay Ahí vamos Vale Aquí A ver cómo pasamos esto Oh, no Para allá no ¡Que me caí! ¡Que me caí! ¡Que me caí! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! Error 404 Error 404 Me ha venido aquí ahora No me fastidies Bien, hermano No tengo que Enfrentarme otra vez a ello Vale Bueno Con lo que me que le hice antes Ahora A ver No llego Ahora sí Ahora para allá no Cuidado ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me ahogo! Pero bueno Esto no me lo habían dicho Vamos a ver ¡Qué movida lo de Eh, el lago este Del agua Está lo que sea esto El líquido rosa este Maligno Venga Vamos a ver Aquí vamos saltando Vale, ahora viene lo chungo Lo del agüita Ya me lo esperaba esto A ver Vale Pues habrá que hacer esto rápido Vamos a ver Y ahora ¡Y ahora! ¡Ahí viene un pincho también, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok Vamos saltando por aquí Y ya lo ven Es difícil En principio Es que no sé ni cómo hacerlo ¿Vale? A ver Podemos ir para arriba Pero tampoco mucho Hay un poquito nada más ¿Vale? Un poquito para abajo Bueno Vamos a intentarlo otra vez Ahí ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora para dónde? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, qué pena! Se ha roto ese también Con lo harto que había llegado ¡Madre mía! Está claro que las plataformas Están complicadillas Vale Esto es principio Esto es easy Pero ahora viene complicado Más que nada Porque no salas tampoco ¿Para dónde ir? Venga Un doble salto ¡Eh, no! ¡Qué mal! ¡Ay, Dios! Vamos practicando Vale 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 ¡Eh! ¿Qué ha ido a esa plataforma Que hay ahí? ¡Qué mal, tío! ¡Qué difícil, eh! Tengo un punto de ensayo ¿Para dónde ir? A ver si me lo prendo Vale 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 Con el morcule este Vamos Vamos Bueno Así no No vamos a ningún lado Amigo ¿Qué? ¿Qué? No No Ha llegado todo alto Tío Qué mal Camino no está muy bien Indicado Creo que era para arriba Pero no No ha llegado bien A ver Quería que era algo así como este Si menea Vale Vale Venga Pero no ve No es rollo este del agua Lo que me hace Jejeje ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! A ver Ahora ¿Para dónde voy? A ver Se me queda ahí topillado Tío ¡Ah! ¡Qué mal! Vamos Subimos por ahí Tío Rebota Y no No se enganche Bueno No nos está poniendo nada fácil ¿Eh? Estoy en plan Jeje Destroye Y yo Qué mosquea Que Que no suba Macho Estos peoros Que el Super Mario Venga A los saltos estos Tío No ve Ahí Me da igual Picho Pero No Otra vez No Tío Por lo menos No es por ahí Ya me estoy Mosqueando Jeje Venga Hombre Este sube todo fácil Y el otro no quiere No ve No ve Lo voy a intentar por última vez Si no No vamos a estar aquí Todo el día Con el jueguito Vale Seguro que hay alguien más habilidoso Jeje Pero vamos Que Lo ponen tan difícil Tío En los primeros niveles Macho Si esto es el principio Y me nete luego Con el agua Esta Tochunga La lava esta Parece del bubu Venga Vamos para allá A ver Que no encuentro el camino No bien A ver Me caigo aquí No Otra vez el agua Tío Pues nada Aquí lo vamos a dejar Vale Que le den al jueguito Aquí tenemos el Morkul Ragas Rage Que lo quiera jugar Bueno Peñita Un saludo para todos Hasta el inicio de semana Chao Chao Chau 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 Chau